Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los casos confirmados de COVID-19 en el mundo ascienden a 1,47 millones, con 87.987 fallecidos. Las cifras indican cierto repunte global, ya que se han vuelto a registrar más de 80.000 casos diarios, después de que a mediados de esta semana los nuevos contagios por jornadas registrados por la OMS se redujeran a entre 60 y 70.000. Por regiones, Europa sigue acumulando más de la mitad de los casos, con más de 759.000, seguida de América, que se acerca al medio millón, y ambas muestran en sus gráficas cierta estabilización, aunque no un claro descenso. Los cuatro países más afectados, Estados Unidos, España, Italia y Alemania, muestran también gráficas de nuevos casos en descenso, aunque con repuntes en las últimas jornadas, mientras que entre las 10 naciones más afectadas preocupa la curva ascendente de Reino Unido y Turquía. En Ginebra no solo trabaja la OMS para coordinar la lucha contra la pandemia, sino que Naciones Unidas estudia los impactos sociales y económicos que va a tener, y por ello el jueves se reunió en la ciudad Suiza el Consejo de Derechos Humanos para analizar el impacto de esta crisis sanitaria en las libertades fundamentales. En una sesión que por primera vez tuvo que hacerse de forma virtual por las medidas de confinamiento que también imperan en Suiza, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó ante el Consejo su temora que algunas medidas de emergencia tomadas para hacer frente al COVID-19 sean usadas como justificación para introducir cambios represivos que se prolonguen incluso cuando termine la pandemia. Bachelet también mostró su preocupación por los pasos dados por algunos gobiernos para imponer restricciones a la libertad de prensa y de expresión, justificadas en el combate a supuesta desinformación y fake news, pero que según ella podrían dirigirse en realidad contra cualquier intento de crítica. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias Antonio Broto, saludamos.